La diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar propuesta de ella misma y de la diputada María Rodríguez Mieriterán, al artículo 187, párrafo segundo. Gracias, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna por una reserva que hicimos y es un posicionamiento de la reserva del 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro del sistema de justicia penal acusatorio, los mecanismos alternativos de solución de conflicto son el principal pilar y el pilar fundamental. Los acuerdos reparatorios conseguidos a través de las herramientas de medición, conciliación, arbitraje, pueden ser definidos como el pacto entre la víctima u ofendido y el imputado, dando como resultado la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo y cuyos efectos jurídicos procesales son la conclusión del procedimiento penal. Esa es la solución en un momento dado. Esta es una alternativa frente a las corrientes clásicas de la mera imposición de la pena de prisión, de tal manera que por medio de control judicial, si el pacto consensual se aprueba su cumplimiento, suspenderá el trámite del proceso, así como la prescripción de la acción penal, pero si el imputado incumple a las partes a emplear este mecanismo, es una obligación de todos los operadores del sistema penal. No obstante a ello, los acuerdos reparatorios únicamente son aplicables a ciertos tipos de delito, tal como lo dice el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, delitos que se persiguen por querella y que admiten perdón del ofendido, delitos culposos y delitos que patrimoniales cometidos sin violencia. Por lo tanto, resulta ocioso, compañeros y compañeras, y falta de técnica legislativa agregar el párrafo que se pretende en este artículo, haciendo referencia expresa al impedimento para celebrar un acuerdo reparatorio. Y esto es así, al menos por las siguientes razones. El tipo penal de contrabando, la defraudación fiscal y sus equivalentes, así como la expedición de facturas requieren una comisión necesariamente dolosa, aclarándolo, necesariamente dolosa. Al ser delito a los que ustedes en este mismo paquete de reformas les atribuyen prisión preventiva oficiosa por lógica jurídica, ya no son aptos para un acuerdo reparatorio, estamos haciendo una mal técnica legislativa. Así como ustedes dicen, son delitos que atentan contra la seguridad nacional, pues obviamente no son del tipo que merecen un acuerdo reparatorio, grábenselo. Por todo ello, y es que propongo la consideración de esta reserva. El artículo 187, ustedes con toda puntualidad, no procederán los acuerdos reparatorios, así lo quieren, en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hecho que corresponden a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederá cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. La propuesta es, y les pido a los compañeros de Morena, que nos ayuden a poder aprobar esto y ayudar al pueblo de México. Que diga, procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes, no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Compañeras y compañeros diputados, estamos castigando a quienes generan empleo y estamos siendo sospechosos, incluida en esta ley, hacer que muchos de los empresarios y de la gente que da empleo los tengamos en la mira. Necesitamos generarles confianza y certidumbre para que logremos que México siga creciendo económicamente. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.